Caminando por los saltos del Concello de Yangreu. Hola, ¿cuánto pesas tiene dicho? Aquí lo tenemos, tomando un cafetín. ¿Qué tal? Por fin, Camilo, ¿qué tal, hombre? Esta ruta sí podemos decir que lleva fácil. Este floriponio tan guapo no lo recuerdo yo de Belu en ningún sitio. Aquí es más alto en persona, ¿eh? Ni sé. Todo el mundo quería jugar a fuego, pero yo no recuerdo a nadie que quisiera pitar. Muchas gracias, mamá. Felicidades. Antes, Camilo, no había tarjetas, la amarilla y la roja. Eso fue posterior, porque la gente piensa que el fútbol, que ya nació como Ye. Aquí puedes estar esquiando por la mañana y haciendo surf por la tarde. Eso, Ye. Y eso, Ye, un paraíso. Hombre, y tanto, paraíso natural. Que llévese la chalana. Ponte cómodo, la aventura está en tu casa. Aquí comienza... ¡Mochileros! ¡Mochileros! Si tuviéramos que escoger entre dos profesiones, sufríes y esforzáes, probablemente muchos escogeríamos. Picaor, la mina y árbitro de fútbol. Hoy en Mochileros vamos a conocer muy bien les dos. La primera, bajando al Pozo Sotón, en el Valle del Nalón. Y la segunda, caminando por los saltos del Concello de Yangreu, en compañía de nuestro árbitro más internacional. Hoy vamos a comenzar nuestra ruta de una manera un poquitín peculiar. A nuestras espaldas se alzan los dos castilletes del Pozo Sotón. Una de las últimas explotaciones de Unosa Cerradas y no hace tanto tiempo, allá por el 2014. Como podéis ver, estoy rodeado de las placas en las que figuran los nombres de los mineros fallecidos en tiempos de Unosa. Desde que Unosa existía, o sea, hace 50 años. Y son más de 500. La actividad minera en esta zona se remonta al siglo XIX, en los años 1800. Pero ya en la época de Carlos IV, este hombre había enviado emisarios para esta zona para estudiar la posibilidad de explotar yacimientos de carbón. Y así fue que en el 1792 fueron hallados. Fueron capitales foráneos los que comenzaron a explotar la minería, no solo en Asturias, sino en toda España. Ingleses, franceses, belgas, alemanes. Al principio era la minería de montaña. Se escarbaba en las laderas. Allí donde se encontraba la beta en superficie, se seguía hacia el interior. Fue después, a mediados del siglo XX, cuando se empezó a escarbar hacia abajo, verticalmente. Y surgen los primeros pozos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a visitar uno de ellos, el Pozo Sotón. Pero claro, tendré que ir a Kipame, no puedo entrar de esta traza. Estamos con José Ángel, que va a ser mi guía en las profundidades. Y tanto, y tanto. Y bueno, entonces, ¿ahora qué toca? Ahora toca lo primero que tengo, coger la jaula. Vamos a entrar y luego vamos a bajar a décima planta. Vamos a llegar a unos 557 metros de profundidad. Y de ahí vamos a ir por la galería a un sitio que te, bueno, quiero dejártelo como sorpresa. Vale, muy bien. O sea, la jaula allí, el ascensor allí donde... Es un ascensor magnificado, podemos decirlo así a la gente. Donde se toma esas imágenes tan típicas de la salida a los mineros del curro, que salen todos cubiertos de carbón. Salen negros como tizones, sí. Pues para ahí vamos nosotros, a la jaula. Nosotros solemos compararlo en las visitas, sobre todo la profundidad, con los rascacielos más altos del mundo. Llegaríamos a ser entre los tres o cuatro. El sitio más profundo de Sotón son 695, que no son visitables. Sería el segundo rascacielos más alto del mundo. ¿Aquí abajo? Sí, sería el de Abu Dhabi, puso una antena muy grande para ganar aquí a Sotón, nada más. Bueno, pues vamos para allá, Antón. Vamos para allá, venga. Mira, Camilo, están haciendo una de las revisiones diarias que se hacen a la caña del pozo y a la jaula. Del cable, se suele hacer una diaria también de la caña del pozo. Ellos se amarran ahí con el arnés que llevan y van bajando, y van bajando muy lento con el maquinista. Y luego, mira, con el hualkital, que van comunicándose con el de la máquina de extracción. Listo. ¿Estamos listos? Venga. Venga, pues venga. Para abajo. Vamos, venga. Para abajo hay un tropezar, Alpa. Sí, sí, ahí. Los que seas altos, cuidado arriba, eh. Bueno, nosotros, ese problema no lo tengo yo. ¿A qué velocidad bajamos ahora? A cuatro metros por segundo. La velocidad máxima son ocho metros por segundo, pero con material, que son unos 27 kilómetros por hora aproximadamente. Un ascensor normal y corriente de una casa es un metro por segundo. Vas a ver los haces de luz, por ejemplo, de cuando pasamos por cada planta, como por ejemplo este. Y cuando lleguemos vas a ver cómo va frenando poco a poco. Además, aquí hay medidas de seguridad para todo. Por eso no hay problema. Si, por ejemplo, al maquinista le da un poco, le da mal, a partir de dos metros por segundo, o sea, automáticamente va a ir frenando la máquina. O sea, que no tenemos ningún problema. Pues mira, ya estamos aquí ya en décima planta y lo primero que nos encontramos siempre es lo que es la vuelta al vacío. Por donde salimos nosotros el personal y después esto es una entrada y salida de materiales. Por un lado podemos meter, por ejemplo, el material que necesitamos y por otro lado el vacío que necesitamos para cargar el carbón. Y a partir de aquí ya la gente sale, cada uno se distribuye para sus tajos, para sus puestos. Vamos a ir por el sitio que llevamos, además yo que me tocó que soy de este pozo, cómo era nuestro recorrido para ir al sitio de trabajo. Ahora esto es vacío, pero en la época de mayor esplendor, ¿cuántas sientes trabajaban en el pozo? En el año 1980 llegaron a trabajar aquí 1.550 trabajadores. Un relevo máximo 875 a las 7 de la mañana. El que llegaba, lo llamaban el relevo a la SEAT. El que llegaba tarde llegaba incluso a aparcar fuera. La vagoneta era el medio de transporte para todo, ¿no? Sí, bueno, esta es la que utilizamos aquí, que es la tolva, que es más que el vagón. El vagón lleva 1.000 kilos, 1.000 litros, lleva 1.000 kilos de material y esta lleva 2.200, ¿no? Estos son machillas de madera que están preparadas aquí para casos de apuro porque a escasos kilómetros de aquí están explotando una capa de carbón de aquí del paquete de Sotón y vienen desde Mar Luisa porque este pozo está comunicado con Mar Luisa y Samuño. Si quisiésemos hacer un metro aquí en las cuencas no tendríamos ningún problema. Ya tenéis las galerías hechas y las líneas hechas. Hombre, pues imagínate de aquí con 144 kilómetros que tenemos aquí de galerías y luego el pozo Samamés conectaba por cuarta planta aquí con Sotón. Nosotros comunicamos también con Venturo, con todo lo que son, ya ves, dos valles. El valle de Santa Bárbara, el otro valle que da para la Camperona. O sea que tú, la ruta que mejor voy a hacer hoy por arriba, podías hacerla perfectamente por bajo. Exacto. Cuando trabajabais había menos agua, era igual. No, había menos agua porque funcionaba mejor los demás bombeos y demás. Ahora lo que se hizo fue dejar inundársela a su planta y luego por propio desborde, en esta cuneta que vemos aquí a mano derecha, pues aquí va desbordando completamente el agua y va yendo hacia la sala de bombas de aquí de décima para bomberlo para arriba de la calle. Este aire que oímos aquí, ah, este y el que tenemos aquí una fuga de aire comprimido. Este tubo tan grande que vemos aquí, este es el del aire comprimido. Todo lo que tenemos, que necesitamos para trabajar nuestra maquinaria suele ser eléctrico y de aire comprimido. Este viene por la caña del pozo, desde la sala de compresores, generamos el aire comprimido con los compresores y lo vamos dirigiendo por las diferentes plantas y el agua también. El agua lo vamos dirigiendo porque, claro, tenemos que luchar contra el polvo, ya sabes, la silicosis. Y luego el polvo en grandes concentraciones llega a ser también explosivo. Por eso muchas veces la necesidad de tener aire limpio dentro de la mina. No sé si por aquí está muy fresquito. Sí, yo noto la corriente de aire. Sí, por detrás de nosotros. Pues nosotros dirigimos el aire a la última planta y luego desde ahí la vamos dirigiendo por las galerías principales o los diferentes puntos de la mina, ¿no? Si no tuviéramos el ventilador principal, ese mismo polvo volvería otra vez a ir al punto de trabajo, con todo el riesgo que te puede ir con todos los gases nocivos que se te vuelvan a meter en el punto de trabajo. Puede ser muy peligroso. Aquí ahora hay que tener cuidado con la cabeza, sobre todo tú y yo, que somos unos vigas. Sí, sí. ¿Y esto? Esto es un vaga. Es una gálibit luisca. Eso es, atención, un gálibus reducido. Vaya como ese polaco, ¿eh? ¿Tantos años? ¿Y en polaco? Claro. ¿Y en polaco? ¿Trabajaron aquí compañeros polacos? Y claro, cuando tenemos un problema de seguridad, lo mejor es ponerlo en el idioma de ellos, además. Así evitamos, claro, vienen que no saben casi ni español. Para comunicarte con ellos, oye, cuesta un poquitín, ¿eh? Fueron muy importantes. Ya ves que cuando el accidente de Nicolasa, nos cayeron también unos cuantos compañeros polacos en aquel accidente. Había polacos en el accidente. Sí, sí, estaban con un avance de minador, los probes. Según vamos profundizando, tenemos manantiales dentro de la mina, van apareciendo manantiales, y lo que tienes que hacer es sacarlo hacia la calle, ese agua. Para eso tenemos salas de bombas. Aquí lo adecuamos con cunetas para aquí en décima planta, para la sala de bombas de décima, bombearlo a la calle. ¿Este agua está por debajo del nivel del mar? Este está por debajo del nivel del mar. ¿Ustedes son de Bastiagua? Si no lo bombeáis vosotros para arriba, para el centro de la tierra. ¿Quedaría aquí esto inundado? Sería aquí, tendríamos una laguna aquí en el centro de la tierra. ¿Sería para hacer una novela de Julio Verne? Mira, Camilo, aquí tenemos una Santa Bárbara, a nuestra patrona. Habitualmente en todas las minas, sobre todo aquí sabemos que en Venturo, que tenían una también en quinta planta, en el embarque, en la mina aquí de San Mamés también tenían otra. Entonces, como es una tradición que tiene mucho en todas las minas y en muchos pozos aquí, sobre todo de Unosa, colocamos nuestra Santa Bárbara y aparte de eso, tenemos esta palomina aquí, que esto nos lo dejó el Padre Ángel cuando estuvo aquí bendiciéndola. Solo ante Dios un niño y un anciano debemos ponernos de rodillas. Una visita a la mina, ¿en qué consiste? Nosotros damos primero una visita del exterior de una hora aproximadamente, hablamos un poco de la historia de Sotón, hablamos de nuestro bien de interés cultural, porque este es un pozo de bien de interés cultural y está entre las 100 mejores obras de arquitectura industrial de toda España y enseñamos el patrimonio industrial. Y después entramos en la mina desde octava planta, el trabajo, por ejemplo, de una rozadora, como sería con una rozadora. Hablamos también de lo que son el trabajo en sus niveles, los sutirajes, vamos por zonas como esta que fue por aquí que acabamos de pasar. O sea, que hablamos un poco de todo de minería. ¿Apetete un poquitín picar un poco? Hombre, yo unos aceitunines y unos patates entraven ahora, ¡pua!, estupendamente. No, no, de patates no, yo te hablo de picar carbón, sentíte como un minero de verdad. Bueno, estoy allí como más mina, ¿eh? ¿Esto vuelve a angosto? Estoy un poquitín más angosto, sí. Oye, ¿y no hay gente que se os echa atrás por el tema de la claustrofobia de esas cosas? No, no, claustrofobia no, a lo mejor le da un poco de respeto. Hay gente que viene incluso sin dormir porque va a entrar una mina de carbón. En el momento que empiezan a bajar lo que es la chimenea, ya se os pasan los nervios enseguida. Fíjate cómo está todo esto activado. Esto está posteado, estoy allí, estás ya en una chimenea. Estas son palabras mayores. Ahora, esto ya tienes que conocerlo porque si no con el casco vas metiendo sapiazos. ¡Uy! Por todos los lados. Ven para acá conmigo. Venga, estamos desarmando la mina. No, está cayendo un poco de carbón. Ya, ah, lo que tienes tú ahí. Sí, ahí tenemos la chapa ahí abajo. Ah, el martillo. Y ahí tenemos el martillo. Vamos a tener una pequeña medida de seguridad. Vamos a poner la mascarilla porque esto va a tener un poco de polvo. Por lo menos para tapar... ¿Qué te parece? Vale, vale. Venga. Vamos allá. ¡Jolín! ¿Qué? ¿Cuánto pesa este bicho? ¿Ocho o diez kilos? No, sí, siete kilos. ¿Y aquí tenía que estar el paisano? Aquí debía estar, pues, cinco horas. Y pica, y pica, y pica, y pica todo el tiempo. Picar, no, primero dar la tira. Pasarse la madera uno al otro y después picar. Y por último postear. Ya sabes, un metro de avance, o sea, un metro que tenemos entre mamposta y mamposta. Y volver a poner. Venga, pues a seguir picando. Pero pícame un poco para arriba, anda. ¿Aquí? Sí, sí. Ahí, ahí. Venga, pica ahí, sí. Ahí. Está durillo, ¿eh? Bueno, vaya brazos que hay que tener para este trabajo. Esto me viene de perillas, fíjate. Tengo que avisar a un paisano. Espera, que te voy a dar yo aquí al... Sí, déjame ir a la calle. A ver, calle. Y ahora, vengamos de ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí y tal. Y ticlin, como los de antes. Sí. Eh, Enrique, oye. Sí, no, mira, verás que... Metíme ahí un berenjenal ahora y voy a llegar un poco tarde. Tomes un cafetín, ¿eh? Sí. Ah, no, no sé si a sol o no, porque aquí luz bien poca. Vale, sí, sí, no te preocupes. Eh... Bueno, no voy vestido por la ocasión todavía, pero voy a estarlo. Hala, venga, chato. Venga, nos vemos. Y ahora el camino de vuelta, vamos a hacerlo entre... Los mineros lo llevamos el rápido. En esta locomotora que ves aquí... ¿Puedo conducir yo? Tienes que estar examinado por Minas, por Dirección Regional de Minas, para andar con un cacharrín de estos. Pero si vas por el raíz, no tienes que... No hay ni stops, ni cosas así, jolín. Nada. Nada. Tiene que ser así. Nada. Nada. Además va a llevarnos un compañerín nuestro, vayarnos el compañero Lucas. Entra para adentro. Y en todo pequeño, eh. Ah, pero tú y yo lo vamos a coger bien, no te preocupes. No, no, tú y yo no vamos a tener problemas. Somos buenos mozos. Para allá. Venga. Venga, vamos para allá. No muy lejos del Pozo Sotón, está Tuilla. Tuilla es una de las poblaciones así, más renombradas de esta cuanca del Nalón. En su momento, llegó a tener hasta 5.000 habitantes. Todo haciendo al calor, todo al calor de la minería. La población comenzó a formarse a partir de la estación del ferrocarril que tenemos aquí detrás. Llegó a tener dos cines, bares, comercios, la de mi madre. Y hablar de Tuilla, ya hablar de fútbol. Y qué mejor sitio para presentaros al que va a ser nuestro compañero de hoy que en las instalaciones del club deportivo Tuilla. Cuidados una pista, de este paisano. Lo mismo ponía firme a Ronaldinho que a Messi o a Cristiano Ronaldo. Aquí lo tenemos, tomando un cafetín. ¿Qué tal? Por fin, Camilo, ¿qué tal, hombre? Que me llamaste antes, que venía rápido. Llevo tres cafés, me puso Luis el tercero ya. Estarás como el extremo, ¿no? Como el extremo, una lágrima. Estoy con los nervios, por eso vamos a ir a caminar un poco para relajar. Mira, decidimos que ya que íbamos a sacarte por ahí, hazlo en tu tierra. Vale. A presentarnos aquí, en un sitio tan futbolero como Tuilla, y después a dar una vuelta por Tuilla. Bueno, yo ahora podría hacerte esa pregunta de periodista clásico. ¿Por qué pones ese tono? Tono de periodista clásico. Déjame terminarlo y tal. ¿Qué recuerdos te traes de campo, Quique? Oye, pues no te lo vas a creer, pero me trae mucho más recuerdos. Campos como el Candín, como Tuilla, que incluso en primera división, campos de engambre, ¿no? Porque aquí es donde empieces, y donde aprendes, ¿no? Yo empecé ya en el año 79, tenía 14 añinos, y por este campo, que era de tierra, no como ahora, que ahora da gusto, pues aquí sabéis lo que era la capacidad de sacrificio, el venir con unos barrizales tremendos, el serte un chaval y arbitrar a gente mayor que tú, y aquí es donde vas madurando, ¿no? La gente quería que ganara su equipo, pero a la vez luego, cuando ven que eres un crío, pero que tenías personalidad, y que decidís, y que tomabas decisiones, decís, en este guaje hay que tragarlo, y es duro. Y además, ¿tenías altura? ¿No te resulta bien piquifuil? De altura fui creciendo, pero con 14 añinos, yo me recuerdo que era, pues me habían dicho de aquella era el más joven de España por aquel entonces, en aquel año, ¿no? Entonces cuando salí, la verdad es que la gente se sorprendía, no ver a un chaval, es mi ría guay con el espatuque ahí de alambre, venir primero en el tren, después venir en una moto que me dejaba un vecín, hasta en bicicleta, y empezar aquí a arbitrar el fútbol base, y ahí es donde aprendes, ¿no? Nadie sale aprendido, como decimos aquí, aquí tienes que, para llegar hay chavales que empiecen esto del fútbol y piensen que tienen que llegar ya a profesionales al momento, hay que pasar una etapa de formación y una etapa de reciclaje, ¿no? Y de aquel entonces, yo siempre digo que a veces, siempre comento peligro padres, ¿no? Más que el partido en sí, porque bueno, en el campo te arreglas más o menos, aunque si no te arrimabas a la Guardia Civil la que ella para decir, oye, hay que echar a este, pero cada padre piensa que tiene a un cristiano, a un Messi en sus hijos, y a veces no se dan cuenta que el chaval en gamas que está con el silbato está aprendiendo igual que ellos, ¿no? Y quedabas muy sorprendido, afortunadamente la gente va evolucionando y tenemos que ir tendiendo a estar un poco más preparados y a pensar que cuando vas a ver a tu equipo ganar corres el riesgo de verlo y perder. ¿Y de este tipo lo viste tú salir una estrella del fútbol nacional? Hombre, el Guaje, mi buen amigo el Guaje, un crack. Le arbitré en el Langreo cuando era un chavalín en el Alevín infantil y yo, bueno, veía las cosas ya en él que destacaba, ¿no? Yo le dije, Guaje, algún día igual te arbitro en primera. Y bueno, y coincidió. Le arbitré en Zaragoza el primer partido que tuvo y tuvo un detallazo porque vino al final a la caseta sin yo decirle nada y me vino con la camiseta porque recordaba que le había dicho eso, ¿no? Y esa camiseta es una de, yo creo que la más mi favorita, ¿no? Va a ser un campo de tercera que es el gadino y regata hasta hierba, ¿eh? Camilín, no sé si te diste cuenta pero oye hierba artificial, ¿eh? Ah, y artificial. Bueno, pensaba que... No, que era de verdad. Hoy la idea, ¿eh? Que tú y yo, siguiendo una rutina que hay por ahí, nos encarame en algún sitio desde el cual podamos divisar la zona que conoces también. Porque tú esto tienes que conocerlo como la palma a la mano. Sí, lo intento, ¿no? Yo creo que aquí no disfruta de relajarse. Yo cuando subo el programa pues digo, ahí tengo que subir yo, ¿no? Yo soy una persona que me gusta estar en la ciudad donde tengo que estar pero sobre todo escapar a relajarme. Y yo no sé si es por el atisbo de cuando arbitraba, ¿no? De que cuando hacías partidos complicados, un Madrid-Barça, por ejemplo, pues yo lo que hacía era en vez de estar sometido a la presión de la gente pues cogía y marchó caminar por ahí a mi aire y así vas pensando en tus costes y te concentres de la mejor manera posible, ¿no? Sí, la imagen que se tiene de las cuencas en general y hay que hay un sitio industrial feo, no, y sabes porque sobre todo por la de que... La contaminación de antes de la industria. Porque ya empiezan los edificios a estar abandonados, la industria abandonada y tal. Pero sin embargo en cuanto te mueves un poco de esos límites urbanos te encuentras valles como este, ¿no? Que es lo que vamos a descubrir hoy. Lo que os vamos a mostrar hoy. Oye, ¿tú sabes cuánta gente ahora que se divorcia métense a hacer triatlones, pentatlones, carreras de montaña? A echar el estrés, ¿no? Cuando en situaciones difíciles la gente se le da a veces por decir, pues ahora voy a hacer deporte. Lo principal es hacerlo como diversión, ¿no? Porque el deporte de alta competición a veces no es demasiado saludable. Hay gente profesional que te pueda asesorar y empezar de menos a más y ir poco a poco. Tampoco hay que querer ser campeón de nada en cuatro días. Lo primero, tener un reconocimiento médico exhaustivo y ver tu capacidad y después adaptarte. Bueno, ahora vamos a entrar ya en un tema un poco serio porque hasta ahora bueno, esto era un poco cachondeo y vamos a hablar de... Cachondeo, pero con cosas series. No tiene nada que ver, ¿eh? Importante tomarse las cosas con cachondeo... Bueno, con buen humor. Pero ahora vamos a hablar un poquitín de lo que... De lo que oye la ruta. Esta ruta sí podemos decir que lleva fácil. Tampoco hay que ser especialmente con tramos duros y un firme bastante bueno. Un general pista, incluso algún tramo de carretera o algún caminín por arriba, pero buenos en general. Así que, bueno, no sigue siendo apta para todos los públicos porque dentro de todos los públicos hay gente que hay incapaz de levantarse la butaca, pero asequible para mucha gente. Esta y la fuente del monte Gerón y fizo la Faustino Antuña. Ponlo aquí, en 1982. Bueno, y la fuente de Faustino Antuña probablemente damos por hecho que y el que la fizo. Claro. Bueno, y importante saber que ya al poco salir de la braña pues hay una fuentuca porque si olvidasteis de traer el agua de casa podéis rellenarla aquí. Además, furrula. Está bien. Está bien saber que furrula que siguen pagando la factura y los de Aqualia, los que sean, todavía no ellos cortan el flujo, el flujo. Yo ahora me acuerdo, intento acordarme, cuando era guaje, ¿no? Aquí a esas edades de 15, 16, 14 años todo el mundo quería jugar a fútbol. Pero yo no recuerdo a nadie que quisiera pitar. Yo empecé en el cole, estaba aquí en el EGB, en sexto, Enrique, que era el profesor de Educación Física, Enrique Blanco, pues hice un torneo en el cole, yo quería jugar también y dijo, bueno, hay que hacer un torneo, pero a mí, aunque no me guste arbitrar, para arbitrar a los compañeros nos hace falta hacer un curso para que haya árbitros también. Entonces quiero voluntarios y nadie dice nada. Y yo, ¿por qué? Dice, bueno, por tu carácter, yo no sé si era porque era un poco más serio que los compañeros y demás. Y ya empezaba a arbitrar en los torneos del cole, en los recreos y así empecé, ¿no? Y la gente tan mal no se me daba porque decían, hombre, y pita Kikín, me llamaban Kikín de aquella. Entonces yo, bueno, tan mal no lo haré cuando se alegren de que yo vaya, ¿no? Y bueno, es Kikín y no Kikón. Claro, no era Kikón. Y la verdad es que el arbitraje a mí me aportó todo en la vida, gracias al arbitraje primero en el fútbol base y luego Kikín iba, yo siempre nunca me trazaba metas, ¿no? Siempre era disfrutar de lo que estaba haciendo. En la vida de lo que haces hay que intentar disfrutar, ¿no? Como decía yo, a pesar de ser árbitro. Y bueno, ¿quién le iba a decir que llegué a ser internacional? Pero a un chaval que empieza a ser árbitro, cuando los compañeros están intentando armar alguna o intentar engañarte, pues ya tienen que saber discernir. Tú cuando acabas un partido haces tu análisis, la gente piensa que el árbitro que se va para casa está tan tranquilo y nada más lejos de la realidad, ¿no? Quieres hacerlo lo mejor posible, y que al día siguiente puedas ir a traballar o puedes ir a tomar un culín de sidra o puedas andar por tu pueblo y que nadie te tenga que decir los sorbes que tuviste, aunque siempre hay alguno que te dice lo negativo y nunca lo positivo. Vamos a intentar demostrar que eso de que todo tiene un principio y un final no es cierto. Y aquí tenemos un tronco viello de castaño que a pesar de haber sido herido por el hacha criminal, pues sigue brotando. Aquí tenemos los castaños que brotan del tronco original, que además ya están echando la follina, y del tronco que está empezando a pudrir, pues tenemos el musgo y los arándanos. Mira dónde puedes venir tú a por los arándanos. Todos estos son arandaneras. Un día este tronco desaparecerá para dar paso a otras formas de vida, pero nunca hay un corte, como cuando cortamos aquí la escena. No, no. Son transiciones. Mira, una curiosidad que yo no sabía, el concello este aquí al lado, San Martín del Rey Aurelio, llámase así porque fue capital de Asturias durante unos añinos que el Rey Aurelio desplazó la corte aquí a esta zona. Yo siempre había pensado que las capitales habían sido Canguesdonis, Pravia y Oviedo, pero resulta que también San Martín tuvo su momento de gloria. Hombre, nuestros amigos de ahí, de San Martín, hay que regalos, son los vecinos y les cuenques. Ya te dije yo que éramos muy importantes, aunque no lo pensaras. Oye, no salimos mucho en las fotos, pero tenemos de todo aquí. Eso es de la JET. Este floripondio tan guapo no lo recuerdo yo de Belú en ningún sitio. ¿Lo sabes que no hay de aquí? ¿Por qué lo sabes? Por les guías de flores y por... Sí, porque nunca lo hubiera hasta ahora, pero no... Pero el pisano que puso la grana aquí ¿igual era de aquí? Bueno, ¿Alguien lo plantó? Seguro. Pero mira, este aquí detrás hay un castaño de indias. También, de fuera. Que tampoco son de aquí. Tú fíjate que estos ya tienen, el castaño de indias ya tiene la folla afuera, bien abierta. Y sin embargo, el castaño... Está todavía sin... Por decir nuestro, todavía está sacando la folla. Y eso que el castaño nuestro trajeron luego en la época los romanos. Tampoco, y que sea, lleva dos mil años aquí haciéndose el clima, pero bueno, presta ahí. Presta ahí porque, ya sabes, el castaño, tiras una castaña por ahí y vuelves a los cien años y tienes un castañar. Pero dos mil años, oye, no son dos años. Ya se puede decir que he de aquí. Ya podemos dar ahí el permiso de decir que he autóctono o no. Yo no soy xenófobo y no voy a quitar la seguridad social ni la asistencia sanitaria. Oye, no pudo ser fácil para un guaje vacío en la felguera. Además, tú perdiste a tu padre muy de criu. Sí. Salí para adelante. Sí. La verdad es que, como bien dices, la vida a veces tienes que pelear con lo que te ofrezca, ¿no? Pero la verdad es que tuve una madre que no la cambió por nadie porque es un ejemplo de superación, ¿no? Pues imagínate, como bien dices, mi hermana un año y pico, yo cinco meses, tener a dos chavalillos, a dos críos que sacar adelante, bueno, con la ayuda de los vecinos, de familia también, que nunca nos dejaron abandonados, bueno, pues ahí salimos, ¿no? Y la verdad es que me marcó muchísimo a la hora de saber lo que es ganarse la vida. Yo le digo a mi hijo siempre que la vida no es fácil, que hay que saber ganársela. Entonces, como también comentabas, yo soy de langreo, pero no, entonces no teníamos pistas de tartán y cosas de esas y cuando iba a los poderes físicas a Madrid y los veía correr en el tartán y yo les decía, yo esto en mi pueblo no lo uso, yo corro por los escalalles, voy por los caminos o voy por donde puedo, ahora ya tenemos más medios, pero por aquel entonces yo siempre digo que siendo de los cuenques casi a veces tenéis que demostrar el doble que los demás, ¿no? Por eso, porque tenías que esforzarte, trabajar, pero tenemos un carácter que no tenemos que perder. Trabajemos o no la mina nos influye a todos, a todo lo que nos rodea y eso te da un carácter de solidaridad, de luchar, de salir hacia adelante, de trabajar. Ahora entiendo yo por qué estamos encontrando así tanta fuentuca por el camino. Sí, fuente y lavadero, antes sabéis que para ir a por agua, tenéis que caminar y venir con ella a cuestes. Sí, no, todo el mundo tenía, ahora tenemos el agua en casa, es que no sabemos lo que hay, no lo valoramos. Agua y luz. Agua caliente, o sea, y después de sentarte y tal, tires de la cadena y se va para abajo, es que soy un lujo. Yo me acuerdo del olor a carburo, todavía hidrocarburo, de la aldea donde mi madre, en Galicia, y de pasar por donde el ganado para ir a la cocina, bajar a aquella mesa para abajo donde dos hermanos, imagínate, todos ahí con toda la familia ahí comiendo y sin luz y sin agua, y teníamos que arreglarnos como pudiéramos, ir al río, ir a la fuente y a mí me tocó vivirlo cuando era un chavalín y bueno, y no pudiera, pero la verdad que lo que valía era para unirse toda la familia, no, se hablaba más, el último fui a tomar un café y a leer un poco la prensa por la mañana para relajarme un poquitín y un matrimonio que tendría más de 60 años pero yo pensé que eran solo los chavales, pues el marido estaba con la tablet y la mujer con el móvil y yo, pues oye, ¿en qué quedamos? Al final no se convive, no se habla, nada más que estamos atentos a la vida de los demás y no disfrutamos de esto, por ejemplo, como hoy, una ruta de montaña, de hablar, de disfrutar, de conversar. Tú y yo venimos de ahí abajo, de Baraña, donde la Baraña el río, Subilla, y entonces la felguera, ¿qué tal? Ahí miran, se ve la chimenea y no es ahí de la térmica, se ve muy bien. Aquí detrás de estos cuatro escolinos, aquí detrás, aquí del fondo y el aramo, la sierra del aramo. Y se ve ahí con nieve todavía un poco, Sí, con la mostalla al final y este cordal y qué tal, el otro lado está yo niego y aquello de allí, ¿qué sería? Entonces es que se ve a la derecha. Pues ya la zona hacia Carballín y la zona ya pasando al Valle de Siero, por ahí enlazamos, es que este valle de aquí enlaza con varios sitios, ¿no? Y luego aquí arriba con la camperona y con el Valle de Vimenes y enlazamos. Qué guapos están las cerezales, mira, qué blanques, fíjate desde aquí. Muchos árboles frutales dan primero la flor y después la fuella. Por ejemplo, el almendro, que primero da el turrón y después la fuella. Ya que sí, la búsqueda. Ya que sí, ¿eh? Quique, yo tengo aquí un tema, yo tengo un tema personal que lleve mi relación, bueno, mi relación, la búsqueda incansable por entender quién lleve la vía esplurcia. Un personaje que no figura en la mitología asturiana, no lo entiendo muy bien, yo espero que de aquí a 20 años en el siguiente libro de mitología asturiana ponga la vía esplurcida y yo creo que... Igual vivió aquí, o sea, por ahí, Tiento la pinta. Tiene ahí el mantel y todo ahí colgado. Vamos a echar para allá. Madre mía. Esto recuérdame a la cabañón de Vivi del Tomasín. Oye, tú que eres evanista, igual no puedes hacer algo aquí. Madre mía, todo lo que hay aquí. Esto no me da televisión, mira. No, estos decían que había que ponerla mirando para abajo. Una bombilla. Bombilla y... De los años, Mari Castaña. Mira, fíjate, el casquillo. Yo noto que esta mujer era la típica cabrita que robaba los paraguas en la biblioteca a la gente. Mira para ahí. Ahí seguro que está el mío. A mí me robaron el paraguas en la biblioteca y tuvo que ser ella. Mira dónde está. Y uno de estos. Mira si uno de esos es el tuyo. Madre mía, todos los que hay aquí. Siempre supe que tenía el síndrome de diógenes. Igual está arriba. Está muy... Igual está arriba. Pues igual... Igual Quique... Igual no, para arriba no sé yo. Igual la escalera no aguanta el peso de un paisano, ¿eh? Vamos a ver. Igual más no subida. No sé yo. Está todo apolillado. Fíjate. Ya más activa que se ve todo el polvillo. Mira para arriba. Mira para ahí, mira para ahí. Madre, me cago en la mar. Si no pensé que era la viella, percibo una presencia maligna. Sobre todo, les grietes en las paredes y que no sé si este tablazón aguantará el peso de un paisano picador de mina como yo. No me has dejado no centrar a los espíritus. Bueno, Quique, de todas maneras tengo que apuntarla en el catálogo de posibles refugios y escondites de la viella espeluzia. ¿Tú tenías alguna vinculación con la mina por algún familiar? Yo creo que en Langreo de una parte directa en directa la mina está en el día a día y te marca y yo tenía un tío por ejemplo y me acuerdo cuando era chiquitín que lo fui a buscar fui a verlo con mi tía íbamos a esperarlo y tendría yo cinco o seis añinos no más y recuerdo además que quedé muy sorprendido porque no lo conocía porque salían todos era hace muchos años que bueno las silicosis y demás salían todos con la cara negra y no sabía cuál era mi tío solo veía lo blanco de los ojos y esa es una imagen que no olvidaré y luego también Durofalguera cuando se empezaba pues ir por la calle y verá cuando tocaba el pito cuando iban a trabajar miles y miles de personas cientos con la funda que decimos o con el mono de faena de trabajar ir a trabajar eso desgraciadamente ahora por el tema del futuro y del empleo pues ahora eso ya no ocurre hay que intentar dar pasos avanzar en las nuevas tecnologías tratar de que los chavales tengan oportunidades aquí pero hay que pensar en global yo que ando de viaje por toda Europa con el tema de ver partidos pues no tengo problema en coger la maleta y moverme igual que gente puede venir aquí por los que tenemos hijos pues hay que asumir que el día de mañana pueden estar aquí en otro sitio y dar calidad de vida sobre todo a la gente que tenga la suerte de poder vivir en estos entornos y que estás a 20 minutos de cualquier sitio entonces bueno pues hay que dar calidad de vida para que la gente si puede trabajar cerca de casa mejor pero si no como yo tengo que ir todos los días obviendo y son 20 minutos pues no tampoco te da tanto partiendo de esa idea de que ahora lo más seguro es que nos tengamos que ir en algún momento de nuestra vida bueno ya no digo nosotros pero si la gente más joven vete a Italia hay que ser China Estados Unidos pero para eso hay que aprender alguna otra cosa que no sea solo el castellano o el más castellano que hablamos o incluso el más asturiano que hablamos está claro yo creo que aparte de defender que somos muy defensores de nuestra tradición que no se debe perder nunca hay que abrir fronteras y como decíamos antes hay que pensar en general en genérico y no sabes nunca lo que te puede pasar yo en nuestro ejemplo yo cuando vi que me gustaba el fútbol pero aparte del fútbol me gustaba comunicarme los chavales ahora ya se mentalizan de ello estamos evolucionando que hacía falta porque íbamos bastante atrás estamos evolucionando en el tema de idiomas el viajar es una escuela de la vida en todos los sitios aprende y yo no encontré ningún sitio que no hubiera algo positivo que buscar en ellos no podemos pensar que lo he mostrado que es muy bueno que como ya tenemos esto hay que conocer otros sitios y hay que conocer las necesidades de otra gente hay que conocer otras culturas porque eso al final te enriquece y te hace que abras mundo y que abras puertas y que abres la mente aunque luego defiendas lo tuyo y digas yo soy asturiano hasta la médula y claro no hay que caer en el error ese que hay mucha gente que marcha y vive a otro lado y solo ve lo negativo y entonces nunca disfrutan yo decía Pío Baroja Pío Baroja decía que el nacionalismo se cura viajando por supuesto así es mira yo no sé si hay cosas por ahí que a mí me molesten mucho no hay que ser que yo sea reponente pero si hay cosas que me indignan ¿no? tú tienes alguna de esas cosas no sé tienes alguien aquí y sacarías una tarjeta roja ya así nada más empezar el partido pues a mí me pasa como a ti no sé si es que te rebelas ante tantas cosas yo creo que sacaría muchas más tarjetas en la vida real que en un partido de fútbol cada día a los principios están más ausentes somos más intolerantes no respetamos a nadie yo creo que aquellos que no saben que todo el mundo es igual cada uno tenemos en la vida nuestra posición pero hay que saber comunicarse unos con otros entendernos e intentar avanzar no ser tan críticos con todo el mundo y pensar que nosotros somos los mejores y los demás no son nadie creo que hay que ser menos intolerantes y como te decía antes más globales intentar apoyarnos unos en otros para intentar avanzar no estar siempre tirándonos las piedras y al final no avanzar buenos días hola ¿qué tal hombre? me junto el árbitro el exárbitro y el de mochileros voy a dos que nos juntamos aquí y camiseta reivindicativa bajamos hoy a Sotón ¿y qué te pareció? oscura y dura bueno a mí no me tocó yo estuve dos minutos picando y después empecé a pensar dos minutos cinco horas al día igual sigue duro esto sobra lo que trabajo hoy yo trabajé en el cabrito y luego pasé para el candín que se unificaron los dos pozos y allí tuve 25 años y de aquella la silicosis y demás atacaba ahora allí un poco mejor no, hacíamos una revisión venían cada tres años venían una médica del silicosis por el botiquín de la empresa y a la gente así que estábamos picando o por chumines o tal siempre nos hacían una revisión y eso estaba y quedó bien mira tengo sidra de casa si queréis tomar un culín entonces yo doy por hecho que a la Camilo venga la sidra allí diurética tío pues tendrá verás que diferencia esta sidra ya más esto yo de casa esto no entiendo a la venga ya traje una camiseta propia mira ay ya sí la estuve de sentencia sidra sí mira que guapa ¿viste? sí y esto también yo de casa sí sí ella de mi cuñado Felipe de la camperona pero que ella ella cazador que ella de jabalí de jabalí de jabalí de jabalí sí de jabalí oye ahora ya parece que luego camina uno mejor sí ya lo verás como ya vais como espabiláis más parecís más alto en persona eh ¿viste? yo casi a ti te veo más normal pero a él veo lo más alto tú ya no oyes tan normal no quiero decirte de alto no no te estoy diciendo ya 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 sí sí bueno encantado de ver no vamos que pintéis aquí porque dame yo aquí ala joder estas cosas te siguen así siguen sigues teniendo fe en la humanidad después de estas cosas claro no yo siempre porque además es que es increíble el cariño de la gente y luego el que lleve futbolista o el que lleve Alonso en Fórmula 1 o gente deportistas de élite pues bueno están muy acostumbrados pero yo me quedo cuando te dicen ¿con qué te quedas? yo no me quedo compitar un Madri Barça o una Eurocopa o un Mundial yo me quedo con el cariño de la gente y eso se demuestra hoy lo estamos viendo que la gente jolín a pesar de ser árbitro pues les presta cuando arbitrabas y yo recuerdo una anécdota cuando quedé bueno cuando pasó el tema aquel del Mundial por unas pruebas del asistente y demás recuerdo en Oviedo cuando te quedaste fuera del Mundial sí fue un momento complicado y duro porque tú habías hecho tu trabajo y bueno son decisiones que se toman y recuerdo perfectamente que un señor sin conocerlo de nada para un coche en el centro de Oviedo en plena calle y para el coche y deja el coche y me viene a dar un abrazo y dice jolín no lo entiendo lo siento mucho por ti y demás es una pena que hayas perdido esa oportunidad y demás y se fue y no sabía quién era el tío ni sé quién es y la verdad es que de aquello te llegó al alma entonces en la vida hay veces que con pequeñas cosas te enriquecen más que otros objetivos que te marcas y el fútbol cambió antes no había áreas de penalti y entonces la gente como se daban muchas tortas cuando el jugador llegaba a meter gol metían y llamadas entonces lo que hicieron vamos a delimitar una zona para que no haya esa violencia hicieron el área de penalti después el área del portero de protección les líneas de banda y de penalti y no había tarjetas entonces tenía que ir el árbitro a decir a la de aquella autoridad ya sabes la Guardia Civil en el Pueblo mandaba mucho entonces pibes allí y decís el fulanito tal el número 8 tiene que estar fuera del campo y me acordó un árbitro aquel entonces que yo iba de línea con él ya murió el pobre y le dijo una vez a la Guardia Civil el número 6 tiene que estar fuera del campo expulsado y dijo el mando de la Guardia Civil le dijo no me no el 6 no mira a ver tiene cualquiera el 1, el 2, el 3 el 7, el 8, el 10 y dice no me no pero fue el 6 el que me insultó y dice mire usted hombre el 6 es el hijo del alcalde del pueblo si luchamos nos maten aquí y al final bueno echaronlo pero costaba y antes tenía que ser ir allí a la Guardia Civil y decir este señor fuera yo lo de la rivalidad no lo entiendo muy bien porque no sé cómo llega el resto del mundo pero en Asturias ya es terrible a mí en una Copa del Rey de fútbol que se jugó en el Molinón un Sporting Oviedo casi casi me canean por el hecho de ser del Oviedo pero además que para encima nos habían ganado o sea nos habían ganado digo yo si soy no sé yo si soy del equipo que gana yo invito a tomar algo pues tómate una cerveza o te invito a comer me cago en la madre para encima que nos ganamos en el rugby que después los equipos iban a tomar cervezas juntos ¿no? yo creo que depende no todos los derbys son iguales a mí me encanta cuando veo un derbi y veo a dos amigos que uno es de un sitio y otro de otro con la camiseta de distinto equipo pinchándose entre ellos pero de buen rollo y al final está bien la piquilla pero al final lo que se trata es de llevarse bien de pasarlo bien antes decías que Asturias tenía una cosa muy buena que era que de la mina al mar y era un paseo hombre ya a veces vas al puerto vas a la nieve y demás y por la noche cuando lo digo cuando voy por ahí algún viaje por Europa les digo yo por ejemplo puedo ir a la montaña por el día y a cenar al puerto eso es una suerte que tenemos y que a veces no sabemos valorar tenemoslo todo cerca yo lo digo a los guiris aquí puedes estar esquiando por la mañana y haciendo surf por la tarde eso oye y eso y es un paraíso hombre y tanto paraíso natural por lo general en mochileros este sería el momento cumbre pero acabamos de estar ahí con Char y con Nino comiendo chorizo bebiendo sidra pero de todas maneras hoy tenemos un plato de altura yo te voy a invitar a que hagas un poquitín papel el papel de Masterchef y que con lenguaje de alta cuisine nos describas esta delicia que tenemos aquí en medio déjate de senta parafernalia que esto lo mejor que hay es lo que te hace una madre tú andes con barritas energéticas con todas esas cosas a veces a veces no siempre alguna vez y entonces yo lo mejor y hidratos de carbono azúcar y todo eso que es mejor que los frisuelos de una madre mi madre dije ayer voy con Camila con unos frisuelos de estos que recuperamos enseguida cuando vamos por ahí bueno por las frisuelos aquí de la madre de Quique me cachis en 10 tiene un toque en danís hombre hay algo después del chorizo una sidra que mejor manera felicite a la chef hombre ahí está muchas gracias mamá felicidades felicidades y muchas gracias que es la mejor no sé si os habéis dado cuenta lo que pasa es que yo sé que ahora solo tenéis huellos para los frisuelos pero ya estamos en el canto en el canto que separa el concillo de Yangreu del concillo de Vimenez o sea que en este momento estamos con los de Vimenez y yo voy de ahí ahora a otro frisuelo yo sé que después de de la opí para comilón ahí abajo a ver los deportistas los árbitros hoy en día coño tenéis que ser deportistas deportistas yo no te digo de élite pero gente que pueda realizar una actividad física durante un partido tenéis que ser gente preparada hoy pues tenéis que someter pues a unos entrenamientos tener una dieta ¿no? a lo largo de la temporada disfrutar de la fabada y luego saber pues que hay que moverse un poco no ir a echar la siesta dos horas y media a dormir hay la mona después de comer la fabada hay que comer una buena fabada y luego ir a moverse un poquitín que no pasa nada ¿no? para digerirla cuando encuentres o oyes hablar de equipos como como el Ceares que me arbolan un poquitín la bandera de de que ellos no quieren hacer el fútbol negocio sino el fútbol deporte ¿no desearías encontrar algo así en los equipazos que has estado pitando durante estos últimos años? es que hay equipazos los que estuve pitando en los últimos años que funcionaban así ¿no? funcionaban con la cantera y se preocupaban de formar a los chavales ¿no? y de esos chavales formados al final salían grandes figuras porque para que haya una gran figura no solo es enseñarlo a jugar a fútbol sino enseñarlo a comportarse a aguantar la presión el equipo no solo es el que llega arriba ¿no? es empezar desde la base es trabajar y esa gente son los que merecen realmente lo merecen todo ¿no? son gente a lo mejor que pierden dinero por llevar a los chavales por estar con ellos por ayudarles bueno pues al final lo que pasa es que hay que saber dentro de lo que todo es fútbol cómo hay que trabajar y que no todo es dinero en el fútbol ¿no? ya hace un rato que estoy observando que está empezando a ponerse un pelín un poco oscuro gris o sea que oye ¿qué te parece para conjurar así a los dioses al Nuberu para convencer al Nuberu de que no nos la suelte y hablando del Nuberu ¿por qué no cantamos esa cancionina que tanto me presta Chus Pedro que yo para ir a lo tuyo y muy buen amigo claro y que a mí me presta mucho que no me dejó cantar en su programa lo que puso es a cantar a él y yo claro la de Chus Pedro no voy a hacer voces la de Chalanero porque tú cantas dijeronme que tienes una voz privilegiada como dice el otro cantar bien o cantar mal a todos se llama cantar y para ser buen asturiano tres cosas hay que tener saber escancear la sidra ser minero y cantar bien un boquitín nada más oye que estoy subiendo por aquí Chalanero que lleves en la chalana llevo rosés y claveles y el corazón de una xiana xipá se es el puente nunca hay gas al agua que los míos amores son de la chalana esta es la cántula mi fía Cora un vecín por fin una florina la astila tú conocesles todes bueno no conozco algunes pues esta ya la astila yo muy guapina sal de un bulbo y después ya no vuelves a verla más en todo el año ¿qué te parece este sitio para terminar la ruta de hoy? hombre estamos aquí ya en el mirador del peruano en el mirador del peruano sí señor aquí es donde tú y yo nos vamos a dar el abrazo de cumbre hombre sí señor ahí mochileros toma no podemos vacilar de que hoy hemos tenido una ruta durísima la que hemos arriesgado en nuestra vida nos hemos enfrentado a obstáculos técnicos que superaban nuestra imaginación bueno a ver no habernos quedado en casa de Charro y Tino y Nino pues o sea fue superar un obstáculo es un rato importante porque venga a sacar y Charro venga a sacar los chorizos y que no había manera de marchar yo me habría quedado ya pero bueno hay que llegar pero había que superar ese obstáculo y aquí estamos fue un día especial un día muy chulo sobre todo en el entorno donde vivo que un entorno que conozco que ando habitualmente y estar acompañado de vosotros y que la gente de aquí ahora lo veis lo veis sí señor pues un placer de verdad y es un momento también igual que habláis de arbitrar partidos este va a ser un partido importante y un recuerdo muy importante pues ahora vamos a sacar la cámara pequeñina para que se vea realmente el entorno ok desde aquí ya lanzamos nuestra mirada hacia la felguera a tu pueblo que está ahí abajo vale por encima el aramo la mostallal ahí entre la bruma estaría el mon sacro ahí para el fondo habría un montón de cierruques por la zona de grao de yermes y tameza el naranco la ruta de la guerra civil el gorfolí por ahí avilés allí peñas y xixón aquí enfrente tenemos el pico fariu ahí bueno el pico fariu el fariu ahí con la peña en los cuatro sueces toda esa zona de siero y entonces bueno toda esta vegetación nos dejaría ver un montón de cosas pero ahí está la zona del tresconcellos todo aquello es cordillera nevao payares ahí está lloviendo por ahí está lloviendo ahí está tras la burra y el tresconcellos que ahí estuvimos con osqui y le subiñes entre todas aquellas nubes viendo lo que se nos echa encima volvemos al aramo y aquí abajo la felguera yo admiro mucho a la gente que solo mirar los picos y los montes sabe lo que es cada cosa porque a mí me a veces me orienta un poquitín pero no hasta ese punto porque al final ves montes y ves picos te encantan pero no sabes discernir cuáles son y bueno nosotros sí Quique hay gente que sabe y cuando se dan cuenta de todo eso dicen joder vaya imaginación que te encambian no 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 que yo sé que tú estás orientándote bien que sí y que lo sabes porque estás acostumbrado bueno venga cada uno sabe de lo suyo oye volvemos a casa a echar renino marcharemos ya para allá otra vez será mucha cara bajar otra vez allí que va dejamos allí chorizo y de animal y otro día vamos a ir otra vez vas a volver tu sol otro día cuando suba en vici paro yo a comer una rosquillina no te fastidia el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry el que escribió El Principito decía que es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás acusar a los demás de nuestro fracaso es tan viejo como culpar al maestro por el suspenso o al árbitro por la derrota en Mochilero siempre defendemos el respeto tanto a la naturaleza como al prójimo porque si queremos que nos valoren tenemos que empezar dando ejemplo así estás muy profundo pero anda vamos que nos va a pillar el agua tira para abajo ¡Gracias! ¡Gracias!